Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas Los saludo nuevamente, pero esta vez con la retroalimentación de matemáticas Los invito a que recordemos algunos de los aspectos que hemos trabajado durante esta última semana Vamos a comenzar recordando algunos conceptos como las secuencias numéricas Estas son el conjunto de números ordenados según un patrón o regla de formación ¿Y qué son los patrones? Los patrones son la regla de formación u operación que se realiza para obtener los términos de una secuencia Ya recordemos que estos patrones pueden ser de adición, de sustracción, de multiplicación o de división Vamos a comenzar viendo un ejemplo de patrón de adición Bueno, aquí en esta tabla tenemos la cantidad de páginas que lee un niño semanalmente Ya, vemos que en la semana 1 comienza leyendo 9 páginas En la semana 2 llega a la página número 18 En la semana 3 llega a la página número 27 Y en la semana 4 llega a la página número 36 Queremos saber nosotros cuántas páginas lee semanalmente Y cuál es el patrón que se va repitiendo, ¿cierto? Entonces si hacemos el cálculo Vemos que en la semana 1 llega a la página 9 Y en la semana número 2 llega a la página 18 Por lo tanto hay una diferencia de 9 páginas De la 18 a la 27 también hay una diferencia de 9 páginas Y de la 27 a la 36 también hay una diferencia de 9 páginas Por lo tanto el patrón en esta tabla correspondería a una adición de 9 O sea, sumo, voy sumando, más 9 en cada una de las semanas correspondientes Ahora vamos a ver un ejemplo de patrón de sustracción Bueno, en esta tabla se registran los huevos de chocolate Que le van quedando a un niño diariamente Ya, en el primer día tenía 30 huevos de chocolate El segundo día 25, el tercero 20, el cuarto 15 El quinto día tenía 10, el sexto día tenía 5 Y el séptimo día ya no le quedaban Entonces, ¿cuántos huevos se comió diariamente? Entonces vamos viendo la diferencia que hay entre cada uno de los datos registrados Y tenemos una diferencia de 5 huevos O sea, que diariamente se comió 5 huevitos de chocolate Por lo tanto, el patrón numérico corresponde a una sustracción de 5 O sea, menos 5 El siguiente ejemplo corresponde a un patrón de multiplicación En esta tabla se registró el ahorro de un estudiante para sus vacaciones Ella decidió ahorrar cada semana el doble de la semana anterior Entonces, en la semana 1 ahorró 200 pesos En la semana 2 ahorró 400 pesos En la semana 3 ahorró el doble de la semana anterior O sea, 800 pesos Y en la semana 4 ahorró también el doble de la semana anterior O sea, 1.600 pesos ¡Ojo! Aquí tenemos una palabra clave Que es el doble Cuando hablamos del doble, multiplicamos por 2 Por lo tanto, el patrón sería multiplicar por 2 Finalmente, en cuanto al patrón de división Tenemos lo siguiente En esta tabla se registra la cantidad de galletas Que prepara la abuela de Renato todas las semanas ¿Ya? Y las galletas que se come Renato cada semana En la semana 1 vemos que la abuela preparó 24 galletas Y Renato comió 8 En la semana 2 la abuela preparó 39 galletas Y Renato comió 13 En la semana 3 vemos que la abuela preparó 18 galletas Y Renato se comió 6 Y en la semana 3 Y en la cuarta semana vemos que la abuela preparó 33 galletas Y Renato se comió 11 En la tabla podemos observar que depende de la cantidad de galletas preparadas por la abuela Es la cantidad de galletas que se come Renato También nos podemos observar que este patrón es descendente Ya que el niño se va comiendo O sea, va eliminando algunas galletas Entonces partimos con una cierta cantidad y vamos bajando ¿Cierto? En esta tabla podríamos perfectamente confundirnos y pensar que es un patrón de sustracción Sin embargo recordemos que los patrones es una regla de formación Y en este caso si vamos a restar Si vamos a realizar una sustracción 24 menos 8 me daría 16 39 menos 13 me daría 26 18 menos 6 me daría 12 Y 33 menos 11 me daría 22 No hay una regla de formación Por lo tanto tengo solamente dos opciones Si es un patrón descendente solamente tengo la opción de sustracción o división Ya vimos que la sustracción no correspondía ya que no se forma un patrón Sin embargo en la división sí correspondería Ya que si dividimos 24 dividido en 3 me daría 8 Si dividimos 39 dividido en 3 me daría 13 Si dividimos 18 dividido en 3 me daría 6 Y si 33 dividido en 3 me daría 11 Por lo tanto el patrón es dividir 3 Eso es todo por hoy chicos Espero que les haya servido este material Para repasar antes de la evaluación Ya no se rindan Lo están haciendo súper bien Que pasen unas felices fiestas patrias Y nos vemos muy pronto Besitos Y nos vemos